Este podría ser el final de los litigios por pasapalabra. El juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona da la razón a A3 Media e ITV Studios y permite que el grupo de comunicación continúe emitiendo el rosco de pasapalabra. La justicia ha desestimado la demanda que MCF había interpuesto contra las dos empresas anteriormente mencionadas por competencia desleal. Orestes, en la prueba de el rosco de pasapalabra el juzgado barcelonés no considera que se haya probado la autoría y originalidad del juego televisivo tal y como recoge la sentencia de la que informa El Mundo. MCF había reclamado ser la empresa dueña de los derechos de propiedad intelectual de El Rosco, negando que ITV Studios tuviera la titularidad de los mismos. El proceso de esta demanda comenzó cerca de dos meses antes del inicio de emisiones de pasapalabra en Antena 3. Cuando la holandesa MCF comprobó que Antena 3 emitía el formato y, por tanto, la prueba de la que decía ser dueña, pidió al juez medidas cautelares para suspender el programa. No obstante, dicha petición fue denegada, de modo que el grupo de comunicación podía seguir con las emisiones hasta que se resolviera la cuestión judicial. Un proceso dilatado en el tiempo la pugna por los derechos de El Rosco de Pasapalabra lleva produciéndose desde 2010. En aquel momento, Mediaset España presentó una demanda contra ITV Studios por los derechos de la popular prueba tras haber recibido una carta de MCF en donde estos aseguraban ser los dueños de El Rosco. Tras varias idas y venidas, el Tribunal Supremo fallaba contra Mediaset, por lo que el grupo de comunicación debía cesar de inmediato las emisiones del concurso. Fue a raíz de ahí cuando ITV Studios cedió los derechos a A3 Media para que el programa regresara a su primer hogar. Gracias. 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 Gracias.